Los teléfonos celulares nos han permitido captar cosas absolutamente increíbles. Por ello, cada semana se viraliza un video nuevo. La proliferación de aparatos electrónicos con cámaras posibilita que sea mucho más fácil despejar el heno para encontrar la aguja en el pajar. Lo que antes veíamos una vez, cada tanto. Aunque claro, otros dirían que más bien, cada vez se hacen más frecuentes los fakes, los videos falsos. Pero de entre todos ellos, hay algunos que destacan no solo por ser impresionantes, sino porque de verdad parecen reales. Lo que verás a continuación yo no pretendo presentártelo como real. Solo te lo voy a mostrar. Y quién sabe, quizá algunos de estos tres videos te den mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Lo siguiente fue captado en Canadá. La persona en el auto escribió que se animó a filmarlo, luego de haberlo estado viendo por varios minutos. Que cuando él extrajo el teléfono celular, temió que no apareciera más. Pero ahí estaba, hecha un vistazo. ¿Qué era esta criatura? No solo nadie ha probado que el video sea falso, sino que, además, incluso si fuera tenido como un metraje real, nadie tiene idea de qué era. Lo siguiente ocurrió en un centro comercial en Brasil. Usualmente se le atribuye a un mall de Ecuador, pero no. Este video dio mucho de qué hablar. Se dice que el centro comercial experimenta situaciones muy extrañas a todas horas del día. Alegan que el ambiente del lugar es muy pesado, muy denso, muy intranquilizador. Pero que esta situación se deja notar mucho más por la noche, cuando obviamente ya no hay nadie. Los guardias de seguridad captaron este material y dicen que cosas así, por esquizofrénico que parezca, ya no les resulta extraño. Captaron a una niña a altas horas de la madrugada. Pero, ¿cómo una niña se iba a infiltrar en el mall? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta oportunidad hicieron una excepción y dejaron pasar a varias personas con dispositivos y les permitieron que grabaran muy, muy de cerca. Tú mira lo que sucede y juzga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!